amigos y caminando en el lado quien me encontré a la mejor persona que me podía tomar que es llena hola y si bien a puerto escandinavia les recomiendo muchísimo que tomen un tour con ella que es lo que estamos haciendo ahorita qué vamos a hacer llena hoy vamos a ir a cruzar el río de colotepec a ver una zona orgánica y a visitar un amigo que tiene un montón de animales especiales para que ustedes conozcan la realidad de la costa existe un debate muy grande sobre cómo el turismo daña el medio ambiente debido a las emisiones de carbono el exceso de desechos el abuso a los recursos locales para compensar a los foráneos entre muchas otras cosas y es por eso que en mis viajes intento apoyar causas locales cada vez que puedo el iguanario de la barra es un centro de rehabilitación conservación y cuidado de animales endémicos de puerto escondido todo empezó gracias a galo quien donó su terreno y junto con la comunidad y el mercado comenzaron a cuidar las iguanas para intentar restablecer la población original que fue decimada debido al excesivo consumo por las personas que casi las llevaron a la extinción en la actualidad también ayudan a tortugas cocodrilos cotorros pájaros y otros mamíferos todos que han sufrido debido a la inconsciencia de los humanos los animales que pueden ser regresados a su hábitat natural son liberados pero desafortunadamente hay algunos que no pueden serlo y se les intenta dar la mayor calidad de vida posible este refugio funciona 100% gracias a las donaciones del público por lo que si estás en la zona no dudes visitarlos para conocer más de su labor y apoyarlos galo que le dice a la gente cuando puede venir bueno está abierto de 10 y media de la mañana a 5 de la tarde todos los días todos los días si no me encuentro aquí porque a veces tengo que salir por algunas cosas para lo mismo entonces pero no tardo mucho 10 minutos el sol estaba por ponerse por lo que era hora de nuestra siguiente parada la liberación de tortugas marinas a la costa oaxaqueña llegan aproximadamente 4 millones de tortugas anualmente y ha costado muchísimo la concientización de las personas ya que desafortunadamente aún existe la creencia que los huevos de tortuga y la tortuga en sí es un afrodisiaco y es por eso que la venta ilegal de huevos y tortugas para consumo humano aún existe para intentar combatirla las personas de la zona han implementado diferentes campamentos tortugueros 100% operados por ellos su labor consiste en vigilar las costas cada que es temporada de desovación cuidan los nidos recolectan en cuban los huevos miden minuciosamente las tortugas que nacen de cada nido y por supuesto las liberan en el campamento de la barra de navidad puedes ir todos los días para participar en la actividad y todo nativo apoya a la conservación de la especie la liberación de tortugas ocurre al atardecer para tratar de evitar que los pájaros se coman a las bebés en verdad no saben lo increíble que se siente poder ayudar a estos animalitos y creo que se pueden dar cuenta que fue un día muy feliz para mí ya que las tortugas tienen un lugar especial en mi corazón al ser mi animal favorito si no fuera porque otro día me tocó el arribo de las tortugas a desovar que veremos al final del vídeo les diría que este fue mi día favorito en toda mi estancia en puerto de las cosas que más me hacían ilusión en puerto escondido era visitar la laguna de manialtepec para poder ver la bioluminiscencia que es un fenómeno natural ocasionado por planktons que brillan en la oscuridad y esto crea un ambiente mágico en la laguna yo y yo consideramos irnos en colectivo a la laguna y comprar el tour estando allá pero la verdad es que de regreso no creíamos alcanzar el último colectivo por lo que decidimos contratar un tour desde puerto los tours cuestan entre 300 y 400 pesos te recogen en tu hotel o en algún punto de puerto escondido y te llevan hasta manialtepec que está aproximadamente a unos 25 minutos de la ciudad una vez en la laguna te subes a un bote para adentrarte lo más posible y estar lo más alejado de la luz ya que mientras más oscuridad más puedes observar al plankton amigos ya acabamos de llegar aquí a la comunidad de las negras para ver la bioluminiscencia en la laguna de manialtepec quién sabe si se vaya a ver porque no siempre se graba muy bien con el celular pero ojalá ojalá y sí y pues vamos a ver cómo nos va y aunque tenía mucha ilusión de poder grabar algo la verdad es que es muy difícil lograrlo sin lugar a dudas hay cosas que simplemente te llevas en la memoria y este fue uno de esos casos les dejo mi testimonio post experiencia para que noten mi emoción así como unos vídeos que encontré en internet para que se den una idea de cómo se veía amigos acabamos de llegar de la bioluminiscencia obviamente no puede grabar nada porque no se ve pero wow o sea en verdad y real e increíble yo sentí que estaba nadando como en el universo es es otra cosa si la verdad es que nos sorprendimos mucho de hecho cuando nos subimos luego a la embarcación ya estábamos como tratando de buscar luz pero como que no nos caía el 20 la verdad nos aventamos hay unos clavados y se ve increíble y no 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 es es una cosa que tienen que visitar al menos una vez sí 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 se los súper recomiendo están aquí en puerto escondido pena laguna de manialtepec increíble y real no muy mágico o sea no sé y también tampoco no se frustren si como que la idea era ir a tomar fotos o ver lo que siempre se ve en instagram no o sea es difícil capturar todo eso porque no a veces no contamos con el equipo pero pues si no pueden solamente disfrútenlo la verdad es algo muy bonito amigos y pues el día de hoy estamos en escobilla porque como por más de tres semanas estuvimos esperando y esperando y esperando a que llegaran las tortugas y por fin ayer le avisaron a gina que ya habían llegado entonces aquí estamos esperando nada más a que llegue gina para ir a ver las tortugas llegar a escobilla toma aproximadamente 45 minutos desde puerto y para esto nos acompañó nuestro amigo surf ove que por cierto si quieren surfear no duden contactarlo porque tiene una escuela de surf para poder entrar se tiene que pagar una entrada y te tiene que acompañar un guía del lugar ya que la seguridad es muy rigorosa debido a la labor que tienen de proteger los cientos de miles de huevos que las tortugas llegan a desovar aquí tuvimos la fortuna de ver tanto crías de tortuga golfina como la u que es algo muy raro ya que esta especie es gigantesca y llegan en menores cantidades a la playa no hay palabras para describir lo que se siente ver a las tortugas hacer este gran esfuerzo para regresar al lugar donde nacieron y continuar el ciclo de la vida así que se los dejo en gritos nuestros voy a llorar mucho voy a llorar mucho voy a llorar mucho todo empieza con las tortugas llegando a la playa ellas regresan exactamente al mismo lugar y a la misma playa donde nacieron incluso después de haber recorrido cientos de miles de kilómetros desde su nacimiento una vez ahí nadan hacia la orilla y pueden llegar a recorrer hasta 700 metros para encontrar el lugar ideal para su nido ellas empiezan a acabar con sus aletas traseras hasta hacer un hoyo que varía de medio a metro y medio de profundidad y entonces empieza la parte más pesada poner los huevos aunque la cantidad varía de especie a especie por lo general los nidos de la tortuga de golfina contienen un promedio de 100 huevos existe el mito que las tortugas lloran al desovar debido a que no verán nunca a sus crías quiere decir la lágrima tiene la lágrima, si es cierto que lloran en vertical amiga, en vertical, en vertical la lágrima, dérame la lágrima y aunque mi corazón de pollo quisiera creer esta teoría la realidad es que es debido a unas glándulas que tienen en sus ojos que las ayudan a regular el nivel de sal en su cuerpo para las tortugas es muy peligroso venir a tierra desovar ya que se enfrentan a muchos depredadores como mapaches, pájaros, hormigas, cangrejos y desafortunadamente no todas regresarán al mar aquellas que cumplen su misión no pierden tiempo para regresar a su hábitat natural ya que su labor aquí ha terminado los huevos se incubarán en 45 días cuando nacerán las tortugas y el ciclo volverá a comenzar los invito a involucrarse en el apoyo de alguna causa en su siguiente viaje ya que en verdad no hay sentimiento más bonito que el de ayudar Amigos, si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal ya que eso me apoyaría muchísimo les dejo más videos de que hacer en Puerto Escondido y todo lo que necesitan saber y nos estamos viendo pronto, bye! Amigos! 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 Amigos!